Y la guerrilla en el departamento de Arauca dinamitó el oleuto Cañolimón Coveñas, más exactamente en la vereda Miramar, en el municipio de Saravena. Esto se produjo sobre el mediodía. La empresa de CENI activó todo el plan de contingencia para evitar el derrame de crudo a fuentes hídricas y también hicieron un llamado a la comunidad para que no se acerquen a este lugar donde se presentó el atentado terrorista. Este es el primero en el año que se presenta un ataque contra el oleuto. Un nuevo atentado terrorista se presentó contra el oleuto Cañolimón Coveñas en el departamento de Arauca y esta vez un grupo guerrillero dinamitó el tubo en la vereda Miramar del municipio de Saravena. Allí se presenta un gran incendio debido a la quema del crudo que se derramó por causa del atentado contra el tubo. Los habitantes de esta vereda temen que las llamas lleguen hasta su vivienda. La comunidad de la vereda Miramar, en Saravena, solicitaban la presencia de los organismos de socorro para que llegaran al lugar y así poder controlar las llamas que amenazaban de llegar hasta el cacerío. Este es el primer atentado terrorista contra la infraestructura petrolera en el año 2021 en el departamento de Arauca. En este sector del municipio de Saravena, delinquen las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC. La empresa CENI emitió el siguiente comunicado. CENI, Transporte y Logística de Hidrocarburos, filial del grupo Ecopetrol, informa que activó el plan de contingencia en el oleuto Cañolimón Coveñas luego de que se registrara una explosión en la vereda Miramar, zona rural del municipio de Saravena, en el departamento de Arauca. CENI informó al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Saravena, al Grupo de Bomberos Voluntarios de Saravena y a la Secretaría de Salud Municipal de Saravena sobre esta situación y las acciones del plan de contingencia. El evento en zona rural de Saravena produjo caída de presión detectada en la planta de Banadía. Al momento no se presenta afectación a la comunidad de la zona ni a los cuerpos de agua. El personal técnico de CENI realizará labores de inspección y evaluación de la situación presentada una vez el Ejército asegure la zona atendiendo lo establecido en el plan de contingencia. Héctor Manosal Barrojas, presidente de CENI, rechazó enfáticamente este ataque contra el oleuto Cañolimón Coveñas que genera afectaciones sociales, ambientales y económicas y que atenta contra las familias y los niños del municipio de Saravena. Más aún en esta crisis que se presenta en el país por la pandemia del COVID-19, lo que hace más complejo adelantar las reparaciones con personal técnico en territorio. Esta etapa que viven los colombianos deben llamarnos a priorizar la vida y la integridad de las personas, así como el cuidado del medio ambiente. CENI rechaza estas acciones ilícitas que ponen en riesgo la integridad de las personas y atentan contra su vida, generan graves consecuencias al medio ambiente y afectan a las actividades de las comunidades y de la industria petrolera. A su vez, hace un llamado a la comunidad del sector a mantener la distancia y evitar acercarse a la zona donde se registró el atentado.